Actualmente hemos escuchado términos como aprendizaje en línea, aprendizaje a distancia, aprendizaje remoto, aprendizaje remoto de emergencia, B-learning, aprendizaje híbrido. ¡Wow! Hay muchos términos relacionados sobre virtualidad que ya no sabemos qué es lo que estamos aplicando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo, docente y fundador del Instituto de Tecnologías para la Educación. Yo quiero contarte que el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un informe titulado hacia un modelo híbrido de la educación, en donde propone que frente a este nuevo contexto nos corresponde aplicar la educación híbrida. Es decir, que para que nuestra formación tenga o genere buenos resultados puede enfocarse en generar nuevas experiencias de aprendizaje, centradas en el alumno con el propósito de desarrollar habilidades del pensamiento crítico, creativo, entre otras cosas. Realmente esto implica combinar lo mejor de cada uno de los enfoques antes mencionados, lo que nos conlleva a que nosotros como docentes necesitamos capacitarnos, pero no solamente en el manejo instrumental de las herramientas digitales, sino en conocer todo este panorama completo y la lógica de cómo funciona, para así poder enfrentar estos desafíos. Así que, ¿te gustaría saber más sobre este tema y conocer los roles que debes asumir hoy como docente? Déjame tu comentario y si te gustó este video, compártelo con otras personas.